¡Hola! Estamos en la... En la... Por fin una... En la... Una partida... Una partida más al Wii Party Y nuestro primer juego es... ¡Está el salto de esquí! Pues... Ahí está... ¡No! 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 ¡Qué lástima! ¡No! ¡Qué lástima! No... No hemos empezado bien... Pues... Pues hay que hacer algo... Pues... ... A ver... ... 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 Bien, lleva el primero El verde y el amarillo, a ver qué va a hacer A ver quién encante A ver, y llevó antes el verde Señores, señores Bueno, esto Mira, otra vez, dado de oro Y luego tenemos Venga, soñadito, que te quiero un montón Ay, el amarillo está por una Ala, un cinco Cuatro, cinco, seis, por favor Ah, hay un dos No, 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 no Estoy teniendo una mala suerte Que la azul A ver, ah, ah, oh No, sí, bueno, un cinco No Que no, 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 ah, que no, toque la azul Que no, toque la azul No No, 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 no Encima A ver, nos llevamos bien Toma Toma, déjalo con uno Pues el público Pues el público se enfada Porque quiere Porque quiere que Que saque el cinco Para vivir esta muralla Ya la ha costumbrado A ver Bueno, sí, bueno, ah Bueno, sí, bueno Bueno, sí Para vivir, No, 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 el azul no, el rojo y el amarillo, pues tan acuña, no, 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 no. Pues el ojo, ¿cuántos días se supone que el perro tiene? No, 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 no. Carlos? ¿Qué? Eh, tienes... ¿Tienes la camisa? ¿La camisa? De mamá de Ternalite. ¿Me la quito? Oye, lo siento. A ver, mi mamá, ¿qué es? Soy una bandolita. ¿Qué? Es que estoy grabando muy bien, ánimo, y no puedo entender. Bueno, así es un día. Bueno. Uy, uy, adicto, ¿por qué? A ver, a ver, que queda claro. Quizás un día de aquí no hagas tu camino. Pero lo que habéis cumplido en la historia, es que hay que hacer. A ver. Este avance de las camisas. Eso sí, he ganado la mayoría de los minijuegos que hemos jugado hasta ahora. Pues... Pues... Ay, qué pena. Yo voy a tener que un picadito. A ver... Pues... A ver, el resto... Puede... Puede caer en la que tiene el juego, puede ser como 5. Pues... Alex tiene que... Cuatro punt... Cuatro casillas, no siento, pero... Y... Cinco minutos. Sí. Bueno, me voy porque si no se... Ah, y este, para el... Para... Este, espera, para... Estoy cómodo con... Ya... Bien... Por los pelos, a ver... O... La que aquí en el juego... Pues es un cuatro... Pues es un cuatro... Bueno, nada... Dime... ¿Qué? A ver, ¿qué? A ver... A ver... A ver... Sí, mamí... ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí... Willy, Willy... Willy, 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 Willy... Willy, a ver... Mira... Acaba de... Caer en el bosque... Acaba de... A ver, a ver, a ver... A ver... Oye, ¿qué? 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 Hay, vale... ¡Ahí, Willy... ¡Vení, Willy! Además, le tengo la... ¡Ajá, no! ¡Ereón! ¿No no juegas? No, es que juego... ¿Sí? Y ahora Ojalá Un día lo que acomoda No ¿No? Venga, sí Bueno, pues me voy porque tengo que cambiarlo Siento, perdón Y vamos a seguir con la cuarta parte A ver, que llegante de aquí llegó el rojo Ótimo, no No, no A ver, ve A ver, ve No No. Gracias. Mejor mis... ¿Qué? Sí, lo entiendo. ¿Qué? Mejor que me quede... ¿Puedo llamarla? ¿Qué? 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 Esta vez son los anales Y ahora es el impacto Fundo, perfecto 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 las uvas uvas ahora si que es uvas bien he ganado y 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